Comienza Radio Fax ¿Cómo está usted, apátrido? Buen día, Aldo. ¿Le gustó la murga? Sí, me encantó la murga. Esa es la pregunta relevante. Zurdito. ¿No le gustó la murga como cantan los muchachos? Y dale con la misma musiquita. No me gusta la música que ponen en la radio. ¿No le gusta? ¿Por qué? Me gusta otra música. ¿Qué le gusta? Me gusta Juan Luis Guerra. Me gusta la bomba tucumana. No, no le gustó. Me está haciendo renegar. Usted y mi mujer, los dos me están haciendo renegar. Bueno, pero lo queríamos llamar, qué sé yo. Me imaginé que iba a estar de buen humor. Me quería llamar, no. Me llamó para romperme las pelotas. Estamos acá con José María Listorti, con Seba, con Pecho. Todo el bajo me importa. Iránime. ¿Quiere que le cante un gracias? ¿Sabe lo que es el gracias? A ver, cánteme gracias. A ver, el gracias. Gracias, Aldo. Gracias, gracias, Aldo. A ver, ¿le gusta? Me suena a Tupamaro. ¿De qué nacionalidad es el que está cantando? Es uruguayo. ¿Me lo pude sacar del micrófono? Perfecto, gracias. No le vamos a... No me sensúe. Y encima mi esposa está comiendo cubanitos con dulce de leche. ¡No! Dejá eso ahí. A los cubanitos me los como yo. Aldo. ¿Qué quiere? Escuche, escuche cómo hacemos, Rafael. Salúdelo, Rafael. ¿Cómo estás, Salud Ringo? Es un pusilánime, tío. ¿Le gusta, Aldo? Es una etarra. Escúcheme. No tengo tiempo y me levanté temprano a las 5 de la mañana. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se levantó a las 5, Aldo? Por la patria. ¿Por la patria? Hoy sé la bandera, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Por la patria. Muy bien. Y después toqué el clarinete, ¿sabe por qué? ¿Por la patria? No, porque se me cantaron las pelotas. Ay, bien. Azurro. Y ahora lo voy a pasar a buscar a mis hijos. ¿Ah, sí? Sí, porque lo voy a llevar a ver a un espécimen en extinción, Tinelli. ¿Qué espécimen? ¿Quién lo va a llevar a ver a Susi? A Gastón Teresegueta, a la comisaría 32. ¡No! ¿Cómo la especie en extinción? Es homosexual, zurdito, faloperito y amigo contratado por Claudio Villarruelo. Zurdo. ¿También Villarruelo zurdo? Flor de zurdo, con esa barba. Media rala que tiene zurdo, subversivo falopero. ¡No! ¡Sibilucho! Yo me gustan los militares. ¿Cómo? Porque son como los huevos. ¿Por qué? Dan golpes pero no entran. Gracias, Aldo. Hasta luego.